Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca God, now I want you to be mine Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca La fiesta es ardiente There's no planning going on And I want you to come with me I don't wanna be alone There's not much to do and see I don't wanna live my life Waiting for a better time Now I'm here is all I got And now I want you to be mine Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es ardente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es ardente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es ardente